Recibiendo a Walter acá, mostrándole que es lo que hicimos, es un trabajo que no se hace de un día para el otro, es un trabajo paulatino, con mucha inversión y también con mucho acompañamiento de la sociedad. Por eso no tengo ninguna duda que Walter, que es un intendente nuevo, que tiene toda la energía para poder revertir una situación muy compleja que viven todos los municipios del Conurbano, pueda estar a la altura de las circunstancias y poder no solo replicar, sino también mejorar un sistema que tiene que ser todos los días, digamos, renovado y puesta la mayor inversión para la seguridad de nuestros vecinos. Llevándome la experiencia y el trabajo del intendente, de todo el equipo, y por suerte, cuando les preguntaba cómo empezó todo esto, esto fue hace 8 años, que me cuentan cómo arrancó a nivel seguridad, esta experiencia de Tigre nosotros vamos a intentar imitar a nuestro distrito con las diferencias sociales y económicas que existen, pero bueno, es muy enriquecedor mirar, compartir, ver el trabajo que realizan a nivel seguridad y obviamente seguir sus pasos. Entender también que no solamente la seguridad ciudadana es el norte que tenemos que seguir, sino que también tenemos que atacar la contracara de un gran Buenos Aires complejo, con bolsones de pobreza importantes y con una situación social de desempleo en muchos sectores de nuestras ciudades. Por eso, a través del desarrollo humano, las políticas de violencia de género, las políticas que tienen que ver con polideportivos, ofrecer, digamos, políticas culturales y deportivas para nuestros jóvenes, tiene que ver también con combatir la inseguridad en los vecinos. Así que es una política integral la que tenemos que hacer en las ciudades, principalmente en las ciudades del segundo cordón del conurbano, que son las más complejas, y trabajar fuerte en todas esas áreas.